Tipos de perros El mordelón Oh, es buen día para... El huevón Vamos a jugar Ay no, estoy bien cansado ¡Despierta! El ladrador ¡Me mueve! No muerde, nomás ladra Bien, voy a pasar tranquilo El consentido ¡Dame comida! ¡Dame comida! ¡Dame comida! El asustadizo Oh, qué lindo perrito No llores perro, soy bueno El tonto Oh, perro, toma Comida El inteligente Si mi abuela lo hable, me dará de su comida Oh, wow Hola hermano, me das comida Oh, pero qué abuela El comelón No, 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 no Eh, déjame comida pa' mí No, no, no ¡Dame comida! ¡Ah! El mion No, no te amé en todos lados No, no te amé en todos lados El juguetón El juguetón Oh, wow, wow, wow Oh, wow, wow, wow Oh, qué lindo perrito Oh, wow, wow No, no, no No me pegue Juega conmigo Toma un juguete Porque muerde mi mano El saltador No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no El educado Oh Salta Siéntate Eh, mea Cágate Saluda Hola, ¿quieres ser mi amigo? Sí Sí, vamos a ser amigos Ay, qué bonito Sí, ¿verdad? Dos perros amigueros Dos años después No, ¿por qué te moriste? Ya ¿Por qué? No me morí, quise Y el último El ladrón No No, ¿por qué? Sí No Oh, perro Toma la comida No, no, no No